Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás 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 Un, dos, tres, un pasito pa' atrás